Bien, una mujer también nos comparte este video pues realizando un recorrido para mostrar las condiciones en las que se encuentra la vivienda del señor Ángel Adriano López, la cual se le está prácticamente cayendo encima. Él se encuentra inválido ya que desde hace unos años sufrió una parálisis y quien la atiende es una niña con condiciones especiales. Ambos obviamente necesitan ayuda porque no tienen ni cuentan con los recursos económicos necesarios. Aquí vive un señor que se llama Adriano López. Mire cómo está la casa, cayéndosele. Ayer se le cayó ese pedazo y esto que se le está cayendo. Él está inválido, tiene un lado muerto y la casa se le está cayendo encima. Mire. Usted ve cómo está. Mire la varilla como está en afuera, mire. Usted le mandó a decir a él una vez que le mande un video. Lo que pasa es que el celular se le dañó y él cogió este ajeno. Mire, este es el comedor, mire cómo está. Y eso en toda parte que está así. ¿Comprendió? Mire. La casa se está cayendo encima. Mire, es un cuarto, mire cómo está. Ya le he enseñado dos habitaciones. Mire la varilla como están afuera. ¿Comprendió? No puede hacer nada, mire. Eso es por todos lados cayéndose la casa. Entonces, él necesita una ayuda. Y que sea o para que lo lleven al médico o que le den un sustento de algo, de una ayuda del padre. Prende la luz. Mire cómo está. Jenny, prende la luz. Mire cómo está la casa, mire, cayéndose. El cuarto donde él duerme. Fíjese, mire. Mire. Ayer mismo le cayó un buen pedazo. La niña acababa de salir de la cocina. Enfócate, Jenny. Ven. Mírame, mírame. Es una niña especial. Que ella es que lo atiende. No tiene que lo ayude. Ella no habla. Y mire el señor. Es inválido. Ustedes no le han muerto. Ustedes no le han muerto. Yo necesito que ustedes me hagan una ayuda. Yo sé que ustedes... Ustedes hacen que... Ustedes mueven montaña para que ayuden el pobre. Yo siempre voy a que ganar. Yo lo veo. Para que me den una ayuda que necesito. Mire la silla. Esa es la silla. Para que me guste la medicina. Mire. Y para que me guste la medicina también. Mire cómo él se está echando fresco. Con un abanico que se encontraron. Bien. Si usted puede colaborar con estas personas, con este señor y también con la joven que parece que es la que le atiende, puede comunicarse al 829-430-3655. 829-430-3655. Ellos residen en Las Caletas, en el sector Paraíso 2.